¿Qué tal amigos? En el día de hoy les presentaremos el pronóstico probabilístico estacional para el periodo de septiembre, octubre, noviembre del 2024. Es decir, las condiciones más probables de lluvias y temperaturas que podemos esperar durante este periodo. Para la lluvia se prevé que en la costa las condiciones sean dentro de lo normal, mientras que en la región andina esperamos en su gran mayoría condiciones inferiores a lo normal, a excepción de la sierra norte-oriental donde se esperan condiciones entre normal a inferior a lo normal. Por otro lado, en la Amazonía esperamos que en el norte y el centro presenten condiciones entre normal a inferior a lo normal, mientras que en la selva sur presentaría condiciones normales. En cuanto a las temperaturas máximas o diurnas, esperamos que la región de la costa presente condiciones dentro de lo normal, mientras que la región andina y amazónica presentarían condiciones entre normal a superior a lo normal. Finalmente, para las temperaturas mínimas o nocturnas, esperamos que en la costa presentemos condiciones entre lo normal a inferior a lo normal. Para la región andina, el norte presentaría condiciones dentro de lo normal, mientras que el centro y el sur aún presentaría condiciones entre normal a inferior a lo normal. Por otro lado, en la Amazonía esperamos en general condiciones normales. Para más detalles y mantenerse siempre informados, los invitamos a visitar nuestro informe de pronóstico completo en nuestra página web.